Es tiempo de ser solidarios. Hoy nuestros adultos mayores nos necesitan. Ayúdalos para provisionarse de alimentos o medicinas y evita que ellos salgan a la calle. Si tienes algún vecino que padece de alguna enfermedad, bríndale la ayuda necesaria. Juntos podremos vencer esta batalla. Es un mensaje de Entel. Ministerio de Obras Públicas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Quédate con ATV Noticias. Ven a Banco Fortaleza sin salir de casa porque tu salud y la de todos es primero. Utiliza nuestros canales digitales Fortaleza Net y la aplicación Fortaleza Móvil. Prevenir es tu fortaleza. Con el internet de access, el power es todo tuyo. Porque ahora subimos la velocidad a todos nuestros clientes con el mismo precio. Querías cinco, toma quince megas. Querías diez megas, prueba con treinta. Si ya tienes veinte, querías con cuarenta. Con access, tienes mucha más velocidad al mismo precio. Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Mecalotes de techo. Fácil de llegar, listos para vivir. Mega urbanizaciones, mega infraestructuras, mega facilidades. Lotes por la zona del plan tres mil, y también por la zona del Urubó, con acceso pavimentado, y amplias avenidas. Servicios básicos en gestión, áreas recreativas, y transporte público directo a su lote. Mega lote. Techo, número uno en megaproyectos urbanísticos. Quédate con ATV Noticias.